Y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirma que la policía está haciendo lo que le corresponde ante las constantes manifestaciones de los ciudadanos. Si se comprueba que algún funcionario de la policía ha violado los derechos humanos, ¿el Estado lo va a reconocer? Ya dijimos que tanto la policía como el Ministerio Público y los tribunales de justicia están haciendo cada uno de ellos la actividad que le corresponde en el marco de la ley, cumpliendo con la ley. ¿Y qué dice ante los videos que se ven en las redes sociales, canciller? Hay videos que se muestran en sitios de internet de policías atacando a los manifestantes. Mira, ahí hay una confabulación y estemos claros que no exactamente todo lo que se ve en un video responde a la realidad cuando ha sido manipulado video y cuando se ha actuado de forma, digamos, como conspirativa y de forma organizada, en donde precisamente uno de los objetivos es pretender hacer ver algo que ocurre y que cometen organizaciones terroristas internacionales como que si fuera la policía. Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo para los medios de comunicación, porque se pueden estar haciendo informaciones falsas, mentiras, queriéndolas convertir en verdad, probablemente porque también estas organizaciones se encargan de manipular, tratar de manipular algunos medios de comunicación.